Música Bueno, esta cuarentena nos agarró prevenidos con mi familia ya que el 15 de marzo íbamos a hacer un viaje y el 12 nos reunimos y decidimos cancelar así que desde esa fecha hasta el día de hoy estamos haciendo rancho en nuestra casa cuidándonos de todo esto que es bastante feo Hola a todos y a todas mi nombre es Nati, soy guitarrista de Furias me encuentro sola en casa pasando la cuarentena con la familia y en casa y tal vez esa es la parte buena y bueno, nada, acá un poco comiéndonos este garrón de de que uno no tenga la libertad de salir y demás lamentablemente a mí esto personalmente me suena malicioso como algo maldito de las cosas que le está pasando a este mundo ninguno de nosotros somos superman, somos músicos así que todos estamos con posibilidades de contraer este virus choto así que el aislamiento social por ahora es lo único que hay así que acá estoy a mi casa con mi mujer y con mi hijo me encantaría poder estar con mi hija pero una de las crisis secundarias de esta terrible crisis es por ejemplo que mi hija está varada en Sydney y ella está en Australia y no pude volver una de las rehenes de esta crisis pero bueno, es una situación increíble del mundo las actividades que estoy realizando en cuanto a lo musical es tocar mi instrumento dedicarle todo el tiempo que quizá antes se me dificulta estoy sacando solos de guitarra que tenía muchas ganas de sacar y antes no contaba con ese tiempo más que nada proyectando porque es muy poquito lo que se puede hacer más allá de los streaming y eso que seguramente lo vamos a hacer estamos empezando a tirar ideas de temas nuevos y el 6 de mayo si esta peste lo permite vamos a estar tocando en Casa Colombo sigo a full con las clases tengo una muda muy linda realmente una muda muy copada ahí la pueden ver me copo el comedor de mi casa está en el medio del comedor mi mujer me quiere matar pero bueno así es la vida las actividades que uno viene haciendo en esto no deja de ser de reinventarse de lo que venimos haciendo siempre con ejército mutante ya tenemos compuestos 10 temas que pensamos grabar en este momento pero nos da la oportunidad de amasarlos de amasarlos y pulirlos y tenemos la idea de hacer un online en vivo para mostrar nuestra música ya que somos una banda en desarrollo este es un buen momento para tocar el lado bueno de la pandemia me copé ahí con la bata ahí y estoy a full tocando dando muchas clases y también con Sergito y con los chicos estamos ahí en plan de pasarnos algunas cosas definiendo letras para el material que se viene así que con la música estoy a full con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!